Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Reventobal Y bienvenidos de nuevo al canal amigos, cuanto me hacía falta grabar, sabes, o sea, sé que subí ayer el video de, si no estoy mal, de Hariyanma Y ahora mismo pues apenas estoy de nuevo en casa y tal, vale Entonces pues volvemos con esta situación amigos Vamos directamente con un equipo de un suscriptor que me dejó por aquí su comentario, vale Se llama Chris, la verdad es que no recuerdo bien como era su nick completo del canal, pero su usuario es Chris como tal con K De hecho al final va a estar el código de préstamo del equipo por si alguien lo gusta usar, vale amigos Igual si ustedes quieren darme algún código de préstamo pues lo pueden dejar y yo lo pruebo, vale Me piden consejos y así para mejorar su equipo, pero recuerden que ya soy una mierduski en VGC Entonces pues la verdad es que bastante complicado que le yo buenos consejos acerca de eso, vale Pero sin más dilación vamos a empezar con este combate y a ver como se nos da amigos A ver, viendo lo que trae, trae un bromista, pero creo que trae mucho débil como que alada Con lo cual yo creo que el flutterman va a estar bastante bien Yo creo que voy a llevar al multum más que nada para poder meter un viento afín o cosas así, vale También tener prioridad, vale, viendo lo que tiene Ark, digo tiene el chillu y eso Me gusta Ogierpon y para finalizar yo creo que el pinche guacamole va a estar bastante bien, me gusta su mote, sabes guacamole, está bastante bueno Es que es como de, o no sé, yo me imagino como, no sé, la verdad ni siquiera lo he visto en persona, ni siquiera sé si existen De esos sombreros de guacamole gigante que son como de totopo y te lo puedes ir comiendo y vas comiendo totopos La verdad es que no sé si sí existen en Estados Unidos, pero los he visto bastante y la verdad se ven bastante guapos, ¿no? O al menos, o bueno, igual el guacamole que lo haces ahí con la piedrita y tal No sé, pero bueno, en lo que va comenzando este combate me gustaría invitarlos a que dejen su like, se suscriban y le den a la campanita Ok, reguidrago y chillu Bueno, pues a ver, yo voy a intentar pegar lo más fuerte posible con el pinche melena leteo, ¿vale? Yo creo que inclusive voy a teracristalizar y brillo mágico, a ver si me puedo llegar a cargar alguno de los dos Y por cualquier cosa, yo diría que tirar último lugar al chillu, ¿vale? Más que nada, por si acaso llega a ser alguna clase de mierda La acabo de cagar, güey No puedes usar bromista en Pokémon que sean, este, de tipo siniestro, mierda Bueno, pues primer error que acabo de cometer yo, amigos, ¿vale? Pero este es full error mío, aquí era meter bien Tafin 100% Igual y de suerte lo cambia, porque o sea, al final de cuentas le voy a pegar bien pinche duro con mi pinche... Me lena leteo, ¿sabes? Pero bueno, el meme se está tardando demasiado Y ya saben, amigos, cuando empiezan a tardarse demasiado No que mejor me queda a mí va a ser dejar una pausa, ¿vale? Porque ya saben que de repente se me acaban las pendejadas que decir Y después como en plan de, bueno No, güey, justo sacó al puto reguidrago, güey No, 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 no Cliffhary con compiescolta, mierda, güey Mierda, güey Bueno, da igual, o sea, el viento a fin tampoco me iba a ayudar en absolutamente nada Pero, por ejemplo, un pájaro osado, la verdad es que sí me hubiera ayudado bastante A menos que, por ejemplo, ahora me tire como un onda ignio o cosas Así que de verdad sí me va a joder, ¿vale? Pero bueno, esperemos poder ganar porque yo no quiero defraudar a Chris, ¿vale? O sea, yo lo voy a intentar con todas mis fuerzas No sé si lo logre, la verdad, porque... No dicho, soy bastante manquito en esto Nooo, va a teracristalizar ese... Bueno Si va a teracristalizar ese güey y no es a tipo siniestro La verdad es que me va a beneficiar, miren, a teratipo fuego, miren Al menos le voy a poder meter el último lugar, ¿sabes? Menos da una pinche piedra Pero da igual, ¿sabes? Yo creo que a final de cuentas el güey va a aguantarlo bastante bien Más que nada porque le voy a pegar poco eficaz, ¿sabes? Y con eso pues va a estar bastante feo Lo que sí es que le voy a pegar bastante duro a pesar de todo Porque, o sea, tengo teracristalización y no le quito nada, güey Puto chillu, mierda Y ese güey se me va a desmadrar, ¿verdad? Aguanta mucho Aguanten Aguanten, aguantó el Flatterman, eh Bien, Flatterman, aguantaste tú al menos, güey Desgraciado chillu, como te odio Ni me hubiera venido excelente el desgraciado, este... ¿Cómo se llama? El viento afín, güey Porque ahora no sé si va a ser más rápido que el desgraciado Melena Leteo, ¿sabes? Digo, que el chillu, perdón Bueno, entonces vamos con brillo mágico Desconozco si lo llevará Scarf, güey Como lo lleve Scarf, güey Ya valió madre esta situación, güey Espero, por favor, que no sea Scarf el puto chillu Igual, igual Mierda Bueno, pero da igual Voy a ser más rápido con mi Melena Leteo, ¿vale? Con lo cual me cargo al pinche Clefairy Y es que la verdad no recuerdo quién es más rápido Es un puto hoguerpon o el chillu, güey Como sea más rápido el chillu Vamos a estar en un verdadero y grave problema Porque después le va a quedar a full de vida el reguidrago y tal Vamos, por favor, hoguerpon ¡No! Bueno A final de cuentas el hoguerpon yo creo que aguanta, ¿no? Porque va a hacer daño neutro Eso estuvo cerca Y... ¡Ay, güey! Aguanté pero a tres de vida, güey Aguanté pero a tres de vida Bueno, es que yo estoy jugando como que a los miles golpes No, es como que me la pela absolutamente todo Yo voy directamente ahí a desmadrar, ¿sabes? Vamos con el garrote liana Y a ver, es que no sé realmente ser más rápido de base Yo que el chillu o lo llevará a specs O que lo llevará, güey A ver, voy a investigar rapidillo Pues cuál es la velocidad del chillu, ¿vale? Porque es que ya de tantos Pokémon La verdad es que a veces se me hace imposible acordarme de todas las velocidades, ¿sabes? No sé si a alguien más le pasa que ya es como que te empiezas a confundir Y luego Pokémon que... Por ejemplo, el chillu nunca lo veo en single, ¿sabes? Y aquí lo veo demasiado Tiene 100 de base Ah, vale, sí es Scarf Es Scarf, amigos Es Scarf, güey O sea que este no va a ser el Scarf El pinche... El pinche... ¿Cómo se llama? Uy, mierda Me va a tirar el sorpresa a mi hoguerpón, güey Me va a tirar sorpresa a mi hoguerpón Entonces, aquí lo más inteligente pues sería tirar un pinche terremoto Y lo malo es que de un Draco Energía me puede llegar a desmadrar de manera bastante fuerte realmente ese güey A ver, pues pataleta por el Iron Hands Y mierda, güey Ojalá tuviera el desgraciado... El desgraciado, ¿cómo se llama? El protección, güey Creo que un protección a este güey Yo realmente le pondría protección en vez del foco energía, ¿vale? Porque, por ejemplo, aquí le tiraba protección Y ya con eso yo ya me terminaba chingando al desgraciado Iron Hands, ¿vale? Porque ahorita me va a desmadrar ese güey con el Draco Energía De hecho era más inteligente atacar al otro güey, ¿sabes? Porque al final de cuentas... Bueno, no, porque igual es de tipo lucha, ¿sabes? Con lo cual lo iba a aguantar bastante bien Metemos el pataleta bastante fuerte, la verdad Pero sí Creo que aquí la... La situación era meter el desgraciado protección en el otro Pokémon, ¿vale? Porque así me ahorraba esa sorpresa, ¿sabes? Y con eso iba a poder hacer más ¡Dios, güey! Bueno, pues primer combate que le fallamos al compañero Chris Y vamos directamente al segundo Y creo que todo esto está predecedido Más que nada porque fue un estúpido Y no tiré el viento a fin con el chillo en el primer turno Tiro yo viento a fin y este combate lo ganábamos Y bien, amigos, vamos directamente al segundo combate Y combate bastante complicado por los ursifus Por el pinche... Uy, es que está feo, ¿eh? En verdad no me gusta para nada este equipo, güey Y como sea el ursifu de estilo lucha La verdad es que no me vendría para nada bien, güey A ver Yo creo que este men me va a venir muy bien Yo creo que Melena Leteo de nuevo va a ser una muy buena opción Pero yo creo que para entrar después Yo creo que Murkrow lo voy a meter 100% Flutterman me va a ayudar demasiado Y viendo lo que trae yo creo que el Arkhanai me va a venir muy bien A ver, no sé por qué Pero Crescelia como que se está dejando de usar bastante Y creo que mucho tiene que ver el ursifu, ¿no? Porque a final de cuentas Si Crescelia tiene un counter natural Va a ser el desgraciado ursifu Y bien, amigos, vamos directamente a comenzar con este combate Empieza con Kilobatter y el desgraciado Arkhanindisui, amigos ¡Ay, Dios de mi vida, güey! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! No me gusta lo que estoy viendo por aquí, pero para absolutamente nada Porque, o sea, tengo aquí mi teracristalización Y puedo tirar esto, güey Pero viendo lo que tiene La verdad es que creo que me la prefiero Me la prefiero al desgraciado Arkhanai normal, güey Mierda, lo que sí es que acabo de pausar por error La desgraciada grabación de audio Y se me va a descuadrar aquí Con lo cual yo creo que voy a volver a empezar, ¿vale? Bien, amigos, después de ese pequeño error Vamos a continuar, ¿vale? Ah, sí, va a sacar al Arkhanai Y va a tirar el viento a fin, ¿vale? Yo creo que va a ser lo mejor por esta parte Meto a mi Arkhanai porque intimido a su Arkhanai Y aparte, como puede que llegue a teracristalizar a su Arkhanai La verdad es que es como de... Yo la verdad paso de cagarle en esto, ¿sabes? Porque luego creo que ese es uno de mis graves errores Como que juego mucho por impulso y me cago en muerto No puedo creerlo, güey Tenacidad en kilovatrel, güey Mierda, eso es algo que no me esperaba Pero para absolutamente nada Encima con el desgraciado Arkhanai Me puede desmadrar a mi Arkhanai, ¿sabes? Él también mete el viento a fin Con lo cual estamos demasiado mal por esta parte De momento va con el... No puedo creer que justo va con avalancha, ¿sabes? Pero bueno, en fin Eh, da igual Yo creo que voy a ir con el lanzallamas A por el kilovatrel Que es el que de momento más me va a joder Y a ver Un niebla no me conviene realmente Yo creo que voy a retroceder Voy a hacer que el kilovatrel ataque al último Más que nada para que lo pueda yo dañar bastante Porque si no ese güey me va a atacar con un chispazo Con un rayo Con algo así Como quiera Pues ya sé que aguanto perfectamente con estos dos, ¿vale? Bueno Así que tú digas que perfectamente aguanto Pues tampoco, ¿verdad? Pero bueno Da igual Recubramos un poquito más de vida con la valla Así que ahora vamos con el... ¡No! ¡JOR DE LA GRANPUTA! ¡No, güey! ¡No! ¿Por qué, güey? ¿Por qué a mí? ¡No puede ser, güey! ¡No, güey! Justo retrocedo, güey Justo retrocedo, güey ¡No mames! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Es que no, güey! No sé si teracristalizar, ¿sabes? Voy a tirar al arido Y acá voy a teracristalizar Y me voy a cargar al desgraciado Arcanine, ¿sabes? Y ahora es cuando me va a tirar un puto rayo A mi pinche overpong, güey Y me va a desmadrar Que bueno, al menos creo que este te subía la defensa especial Con lo cual, en teoría No debería de haber problema por esa parte Y deberíamos de poder desmadrar de manera bastante fácil Al desgraciado Kilobatrel, ¿vale? Que otra cosa que sí que... ¡Uno mames, güey! Le digo... Estoy todo estúpido, güey Le estoy tirando... Estoy tirando un ataque Que no debería de tirarle a ese güey Lógicamente... Bueno Menos mal que me mata mi Arcanine Menos mal que me mata el puto Arcanine Porque si no me iba a desmadrar, güey Me iba a desmadrar 100%, güey Vamos con el garrote liana Y pues... A menos que tenga la Focus Age Va a morir ese desgraciado Arcanine disui, güey Pero... ¡Dios, güey! ¡Qué mal estoy jugando, güey! Porque, o sea, lo peor es que el equipo me parece bueno, güey Pero, o sea, si lo juego así de mal Ya verás tú qué mierda voy a hacer, güey Vamos directamente con Flatterman, güey ¡Dios, güey! No sé qué... No mames, encima Rilaboom, güey ¡Encima Rilaboom, güey! ¡No mames! No tengo nada que hacer Bueno Realmente sí tengo algo que hacer, güey Porque la parte positiva es que el desgraciado... Bueno, es que lo malo es que con todo Me pega super eficaz a mi pobrecito Gerpón, güey Voy a ir con el Fuerza Lunara por el Rilaboom Y lo he dicho Es que cómo te viene de bien un desgraciado Protección, güey Creo que si una mejora le tienes que poner a este Gerpón Es 100% el protección, güey Porque, o sea, por ejemplo Ahorita yo me protejo Y me evitaría ese fitoimpulso, ¿vale? Y ahorita no me lo voy a evitar Me lo va a pegar 100%, güey Lo bueno sería que el güey no me ataque con... Vale, va con el rayo Lo aguanto No lo aguanto Ah, vale, que está a más uno O a más dos, güey Está a más dos, ¿no? No mames, güey Es que Dios, güey Dios de mi vida, güey Y lo peor es... Lo llevará a Scar, güey Porque eso fue demasiado, ¿no, güey? No le quito nada al Rilaboom Supongo que lo llevará... Bueno, me va a reventar, güey Y ya está, güey Y ya está, güey No mames Y bien, amigos Pasamos directamente al segundo combate Y yo no sé por qué me salen estos equipos, güey ¿Por qué, güey? ¿Por qué no me puede salir un equipo al cual yo le pueda ganar de manera bien fácil, güey? ¿Por qué, güey? Que alguien me lo explique, güey No mames Yo creo que empezando con Murkrow y con Overporn me va a venir bastante bien Shiftry El reloj Yo creo que Ichibi también viene bastante, bastante bien Y para finalizar, por ejemplo A ver, Crescel Yo creo que Crescel me ayudaría bastante En esta ocasión no voy a llevar a Flutterman Porque la verdad es que tampoco lo veo tanto Pero bueno, amigos Nos vamos directamente a ver qué tal nos va Y Dios, güey No sé, siento que soy demasiado malo para VGC Demasiado, demasiado malo, amigos Malo como no tienen ni idea Malo como la carne de puerco, ¿sabes? Dios, pero bueno, lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar por ti, Cres Por ti voy a intentar ganar Y lo dicho No pienses que tienes un mal equipo Yo soy malo jugando y ya está Eso es lo único que pasa, güey Y justo lleva al puto Regieleki, güey Último lugar a Regieleki Sin duda Y garrote liana, ¿no? Y a reventarme al puto Regieleki Y ahora es cuando se protege con Regieleki Para meter el desgraciado Bueno, para meter el viento afín Con el pinche Chifdri Me termina desmadrando, güey Espero que no sea así, güey, por favor A ver, de momento La teracristalización mía Va a ser la primera Que se va a efectuar Con lo cual No teracristalizó a Regieleki Porque siempre Teracristaliza como que El Pokémon más rápido Y el Pokémon más rápido De todos es Lógicamente a Regieleki Que tiene demasiadísima velocidad Entonces La idea va a ser que Que ponga en último lugar Al puto Regieleki Bueno, mientras Uy No mames No, ya valió huevos, güey Ya valió huevos, güey No, 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 no Bueno, Electrotela Yo creo que aguanto, ¿sabes? Vale, aguantamos, güey Aguantamos, amigos No mames, güey Yo pensé que ya estaba muerto Todo, pero no, amigos Aún hay un Pequeño más de esperanza, güey Aún tenemos Un poco de esperanza En este combate Desmadre ¡Au! ¡Bárralo, güey! Ahí está, güey Vete a la mierda, Regieleki Dios, güey Como el güey me hubiera tirado Un rayo o algo así Ya estaba bien muerto, güey No me esperaba Para absolutamente nada El sorpresa Y yo dije No, va a meter bien tofín O algo así Ni de puta broma Va a ser otra cosa O el otro escenario Que me planteaba Era en plan de Bueno, tira protección Y ya está, güey Pero para nada Y absolutamente nada Me imaginé que iba a hacer eso Pero bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa A ver, güey Va a entrar con Chiyu Ok, Chiyu Pero yo digo Que lo va a teracristalizar O va a ser algo, ¿sabes? O sea, no creo ni de broma Que lo vaya a dejar así como así, güey Entonces, la idea aquí vendría siendo Uy, no puedo meter el último lugar Vamos a meter viento afín Y yo creo que voy a cambiar Y voy a meter, por ejemplo, a Arcanine ¿Por qué? dirán ustedes Y es porque ese güey Puede que teracristalice al Chiyu Puede protegerse Y si lo hace Me va a terminar desmadrando Lo que no está escrito Entonces, como de mejor Meto a mi Arcanine Y ya está, güey Encima, pues ¿Con quién lleva amuleto puro Con el Chifdri? Bueno, pero creo que eso me da igual Porque el Chifdri no es que haga mucho Realmente, bueno O sea, aparte de joderme con una sorpresa No es que haga mucho, güey O sea, no pega tan fuerte Va con el Onda Ignea ¿Qué sentido tiene un Onda Ignea, güey? No tengo la más mínima idea De cuál tiene de sentido Un Onda Ignea Pero bueno Al menos ya vimos Que no teracristalizó, güey Y ahora es cuando va a teracristalizar Ese desgraciado Y va a ser como en plan Hijo de perra Pero bueno De momento no es así Nos activamos la Vaya Sidra Con lo cual estamos bastante bien Por esta parte Y a ver Entonces ahora la idea va a ser Meter a Oggerpong Que soy más rápido Gracias al viento afín Pegarle al Chiyu Y yo creo que voy a ir directamente Con un... Con un... ¿Cómo se llama? Con un lanzallamasa Por el Chifdri, ¿vale? En teoría eso es lo que quiero hacer, güey Garrote liana a este güey Y lanzallam... Fuego fato a Chifdri Fuego fato a Chifdri La verdad Porque creo que no lo voy a terminar Matando realmente al puto Chifdri Entonces como de bueno Y ahora es cuando se va a teracristalizar el güey Y ya voy a terminar perdiendo Otro combate más Porque el güey es muy... Bueno, es que güey Yo sé, yo no entiendo Por qué siempre pierdo No sé si soy muy predecible No sé si realmente soy muy malo O por qué, güey Pero es lo que pasa siempre, güey Una y otra vez Bueno, va a sacar al Chiyu Realmente no me viene mal Porque en teoría voy a ser más rápido Que el pinche Chifdri Por el viento afín Va a meter a Dusknoir Que de igual forma Le va a pegar bien duro O sea, es lo que Te estoy diciendo Que le va a pegar durísimo Inclusive hasta me conviene Porque puedo llegar a aguantar Sus ataques del Chifdri Si es que lo llego a quemar primero Y así pues me puedo desmadrar A dos Pokémon, ¿sabes? Vamos, por favor Bien, excelente No falle el Fuego Fatuo Con lo cual ese Chifdri Está bien desmadrado Y aparte puedo tirar el... ¿Cómo se llama? El hasta drenajea Por el Dusknoir, ¿vale? En teoría... ¡Ah! No te puedo creer esto, güey Fuego Fatuo en Chifdri, güey Creo que en mi puta vida Me hubiera imaginado Que Chifdri aprendía Fuego Fatuo, güey En mi puta vida Me lo pude haber imaginado, güey No mames Con Fuego Fatuo en Chifdri, güey ¡Dios, güey! ¿Qué estoy viendo? ¿Qué están viendo mis ojos, güey? No sé qué están viendo mis ojos realmente, güey No lo sé, güey Bueno Y si meto un Foco Energía No, de verdad El Foco Energía y el Señuelo La verdad es que no los veo Para nada en Noguerpone, güey Pero para absolutamente nada, además Vamos con el Lanzayamas A por el Chifdri, ¿vale? A ver si me lo puedo llegar a cargar Que estaría bastante bien Igualieras cuando mete al puto Chillo En lugar del Chifdri Y va a ser como de Hijo de perra, güey No puedo creer que pase eso Pero bueno Vamos a ver qué pasa Se nos está poniendo muy complicado esto, güey Para protegerte con el puto Dusknoir Ok Supongo que para pegarme con una hoja aguda O algo así Con golpe bajo No creo que me quite mucha vida Ahí está Porque está quemado Básicamente, ¿sabes? El Garrote Liana Que no va a ser efectuado Y a ver, entonces Bueno, y justamente Ahora me venía bien El, por ejemplo El golpe Digo, el poco energía, ¿sabes? Si me pueden creer Yo en mi vida pensé Darle one hit Cayó al Chifdri con el puto Arcanine ¿Sabes? Yo dije Sí, yo le voy a pegar Pero pues o sea Tampoco es para tanto, ¿no? Pero bueno, miren Me siento que estoy a puntito de ganar, güey Siento eso, güey Y siento que es peligroso Porque siento que es cuando más Lo voy a poder cargar, güey Siento que es la forma más fácil De cargarla, güey Vamos a ver Que me va a sacar Lógicamente el Chiyu Porque creo ya nada más Le cae el Chiyu, ¿no? Porque le derroté Creo ya dos Pokémon Si no estoy mal A ver, güey Por favor, güey Tenemos que lograr esto Por favor, güey Vamos con Garrote Liana A por el Chiyu Y vamos a tirar al arido, ¿vale? Para bajarle el ataque especial Más que nada a ese Chiyu Y después cuando entre con Crescelia Puede aguantarlo Porque estoy casi 100% seguro Que va a ir de una Por mi pinche Overpon, ¿sabes? Vamos con el Garrote Liana No sé si me lo irá a cargar Porque no defiende también Chiyu, ¿sabes? Y estoy pegando por Stab y tal Más el objeto Ahí está, amigos ¡Sí! Vamos a ganar uno Al menos, amigos La verdad es que tuve un segundo combate Pero me fue de la mierda Y fue como de que La verdad es que no quiero que vean No quiero que vean Ni la pena ajena que di Porque quiero grabar otro combate Vale, va a usar Poltergeist Pero falla Ah, vale Iba con Poltergeist A por mi A por mi pinche Overpon, me imagino, ¿no? O por el O por el Arcanine No, yo creo que por el Arcanine Porque el Arcanine no tiene objeto O no sé, la verdad Sí, el Poltergeist se puede activar Contra un Pokémon Así que no lleva como Que un objeto en sí Porque llevo la Llevo la máscara, ¿sabes? Y no sé si la máscara Cuenta como objeto Mira, voy a atacar acá Porque luego vi que Por ejemplo, con el Dondoso Si haces esto Es como de que se la pela Al Dondoso Y no pasa nada Bien, amigos Ganamos por retirada Pues vamos a echarnos Un tercer combate, ¿vale? Porque lo he dicho En el segundo Di una pena ajena Que no tiene la más mínima idea Así que vamos allá Y bien, amigos Vamos directamente Al tercer combate A ver qué tal se nos da Y bueno, estoy viendo Que todos están usando a Chieftree ¿Sabes? What the fuck, güey ¿Por qué todos van con Chieftree? Y la verdad es que Ogerpone está viniendome Muy bien, ¿eh? Pero a ver Viendo que trae bastante Pokémon de tipo planta Bueno, o sea, bastante Trae un Miscarada, ¿sabes? Pero ese Miscarada Me puede desmadrar A ver, yo creo que lo ideal Sería entrar con El pinche Murgrow Y entrar con Ichibi, ¿vale? La verdad es que Este Arcanine me gusta bastante El Ogerpone, lo dicho Yo le cambiaría el señuelo Y el... Y el otro ataque, ¿sabes? O al menos es lo que yo pienso Que se vería mejor Sin esos ataques Trae a Tundurus A ver Fluttermanes Sí lo veo Y creo que curiosamente Aquí Ogerpone Me viene también, ¿eh? Porque al único que le pego Realmente bien Sería al Chandelure Creo que aquí El Guacamole Me vendría muy bien, güey Bueno, vamos a ver Si podemos solventar esto, amigos Quiero llevarme dos de tres Bueno, serían cuatro Bueno, van a ser cuatro partidas Un dos de dos, ¿sabes? Es lo que yo quisiera Pero bueno Vamos a ver qué pasa, amigos Vamos directamente al combate Ahora que inicie Y bien, amigos Estamos aquí Contra Daft Punk Vamos contra un puto Empolion Contra una puta Mioscarada Y justamente me vienen mal Las dos Porque le voy a Activar el tenacidad Al desgraciado Empolion ¿Sabes? Y es como de Me cago en la puta madre, güey Pero bueno, en fin A ver, mira Mínimos al puto Mioscarada Nos vendría bien Entonces Yo creo que lo mejor Va a ser tirar un Niebla por aquí Para quitarle esos bosteos Y voy a quemar Al desgraciado Mioscarada Si puedo No sé si me va a dar tiempo La verdad Pero la idea vendría siendo Quitarle los bosteos Al puto Empolion Ya de ya Porque es como de Mira Si la cagué un poco Con la entrada Pero lo podemos arreglar Con esto La verdad es que El Murrow me parece Bastante bien Voto Planta, güey Ok ¿Cómo funciona esto? Voto Agua No recuerdo muy bien No recuerdo muy bien Cómo madre Ok No sé qué pasó Apareció un pantano Alrededor de tu No entiendo muy bien Qué pasa No sé muy bien Cómo funciona Lo de los votos ¿Sabes? Yo nunca Nunca soy partidario De ir a votar Entonces la verdad Es como que me da igual Bueno Es que no es que No me guste votar Sino es como de Güey, da igual Lo mismo que esté en el poder Va a ser una puta basura ¿Sabes? No va a servir Para absolutamente nada Así con todos los políticos Entonces como de Bueno La verdad es que me la sopla Y me la pela todo ¿Sabes? Bueno, la verdad Estoy bastante contento Bueno Mejor dejo de hablar De política Ahora que lo pienso ¿Sabes? Bueno No entiendo muy bien Qué está pasando aquí Con los votos No sé si es un ataque De tipo planta agua No sé qué está pasando aquí Güey, realmente Por eso no sé ni qué atacar Güey O sea, estoy aquí como que En plan de No sé qué hacer Yo qué sé Por ejemplo Lanza llamas Por el puto Empolion Porque el Miscarada Ya está ahorita bien desmadrado Y pues ya está Güey Pero bueno Es que le voy a pegar A la parte especial Al Empolion Que es por donde mejor Defensa Güey El desarme Yo creo que le iba mejor Al Al Murkrow ¿No? Va con el voto agua Me va a pegar super eficaz Me deja a 14 de vida Vamos con un lanzallamas Aquí bastante bueno Y pues yo qué sé Güey Voy a ir con un pájaro osado Por ejemplo A por el pinche Miscarada ¿No? A ver si me va a tirar Voto agua Ahí vamos con pájaro osado A por el pinche Miscarada Y acá me va a tirar Voto agua Con lo cual No, no me conviene cambiar La verdad Porque va a ser como que Gastar a mis Pokémon De gratis ¿No? Eh Aullido No, voy con otro lanzallamas Y danía lo más que puedes Enpoleon Yo creo que sí va a ser lo mejor Va con un golpe bajo Mierda Ese golpe bajo Ese sí fue un golpe bajo Para que veas ¿Sabes? No me lo esperaba Para absolutamente nada Güey Está jugando de una manera Bastante rara este bro Rayo hielo Ok Es más rápido que yo Güey Eso sí que no me lo esperaba Güey Porque estoy a más dos En velocidad Por el viento Afín Güey O sea que lo llevará A full velocidad Al puto Empoleon No sé Siento que estoy jugando Algo bastante raro Güey No estoy dando No estoy como que en plan Así de ¿Qué está pasando aquí? Güey Seguro que quisiera saber ¿Qué mierda está pasando? Pero no entiendo Güey Vamos con Team Blue Y vamos con el Flattermane Y a ver Quiero ver qué más tiene Por detrás Güey Quiero ver qué más tiene Por detrás Güey Que por cierto El caldero de Bacle Me termina jodiendo A ver Yo creo que voy a ir con Bola Sombra 100% por este Güey Y voy a Teracristalizar Ateratipo Veneno Pataleta Y chingarme ese Güey Sí yo creo que sí Voy a hacer esto ¿Vale? No sé si me va a salir Bien la jugada Güey Pero espero que sí No sé Como que me siento Que estoy viviendo En la Matrix Hoy No estoy entendiendo ¿Qué está pasando? No sé si yo realmente Soy muy malo No sé qué está pasando Güey Me siento como súper Desconcentrado ¿Sabes? Pero no sé muy bien Por qué Como que Me están llevando Equipos tan raros Güey Y no sé Va con el truco floral Que no me va a quitar Absolutamente nada A mi pinche Tinglu Porque soy de Tiratipo veneno Ahí está amigos Bueno Pues esta Estuvo bastante buena Esta jugadita Que la acabamos de hacer No metí El viento a fin Güey ¿O soy yo? No metí Viento a fin Güey Porque no es posible Que con todo Estás siendo más rápido Que yo Güey Eso es algo Que si no te puedo Llegar a creer Yo ¿Sabes? Es en plan De What the fuck Güey Bueno Pues voy a terminar Perdiendo Bueno Pues ya vieron Que soy bastante malo Lo siento mucho En verdad Cristian Yo quería lucir Más tu equipo Pero soy muy malo Güey Demasiado malo Diría yo O sea Vea lo que está pasando Güey O el pantano ese Hace que sea más lento A ver Voy a ver A ver Voy a investigar Porque la verdad Es que no sé Si lo del voto agua Y eso Este O sea Que hace La verdad Es que no tengo ni idea Como nunca lo veo A ver Voto agua Quinta generación Sexta A ver Dice No sé La verdad No sé Que no sé Que ni que estoy viendo Ok Chandelure Pues bastante bien Porque en teoría Si tengo viento a fin Vale Entonces ahora en teoría Puedo tirar un bol a sombra Por este No sé qué está pasando Vale Porque me trae la por Flutterman Güey No entiendo Pero bueno Da igual Y ahora Yo creo que voy a ir Por ejemplo Con cuerpo pesado Por el desgraciado Miscarada Vale En teoría debo de ser Más rápido Que el desgraciado Chandelure Va a teracristalizar Al puto Chandelure Ahora lo va a teracristalizar A teratipo Normal Y ya valió Madre No güey Ok A teratipo Planta Bueno De igual forma Creo que le puedo Pegar bastante duro Al desgraciado Sabes Lo que sí espero Es que no me tire El desgraciado Bueno Yo creo que aguanta Un golpe bajo Vamos con el bol a sombra Por favor Desmádratelo Desmádratelo Desmádralo No mames Se quedó Con demasiada vida Y encima tiene Vaya sidra Con lo cual Va a ser imbajable Ese desgraciado Chandelure Mierda Va a condesarme Ojalá Aguante Aguanto Espero que se haya Confiado Y me ataca A mi Team Blue Ok Vale Casi reventamos Al miscarada Por favor Ataca a Team Blue No No mames No se la jugó Ni tantito Que desgraciado Perro Yo la verdad Es que dije Bueno Igual puede que se la juegue Pero mira La parte positiva Es que no me puede Pegar con nada Super eficaz A mi Team Blue La parte negativa No recuerdo Ni que objeto Traigo con mi Team Blue Uff Es que creo que Tengo el chaleco asalto Verdad Mierda Es que me va a atacar Yo creo que lo más probable Con un desarme Yo creo que se fue Con cuerpo pesado Por el desgraciado Chandelure Pero creo que ya perdí Pero de todas maneras Lo estoy dando Absolutamente todo Va con el desarme Mierda Es que dije Si me deja el chaleco asalto Voy a aguantar bastante bien Lo que me tira El desgraciado Chandelure ¿Sabes? Va con onda ignia Y ahora me va a quitar Mucha vida Ok Aguanto bastante bien Realmente Y o sea Yo Mierda Pensé que lo podía llegar A matar Es que ahora voy a tener Daño de ambos De ambos voy a tener El daño No ya está Ya perdí Porque después Lo que le quede Me va a desmadrar ¿Sabes? Y es que ni siquiera Soy un pokémon rápido Como para decir Tira un avalanche Y ya me mato a los dos Va de nuevo Con un desarme Que me va a quitar No Justo me mete Crítico Justo me mete Crítico No te lo puedo creer Uy aguanto En serio Bueno pues me voy a quedar A las putas puertas De ganar No mames Como me duelen Estas victorias Que las pude haber tenido Por poquito Bueno Todo va a depender De su último pokémon Mierda Lo que si que es cierto Es que el puto Oboto planta Ese raro Me jodió Lo que no está escrito Porque no sabía Que te reducía La velocidad Ahora después De todo Pues me di cuenta Que te reduce La velocidad Y es que justo Con desarme Porque dije Bueno Y justo fue crítico Si no me hubiera tirado Desarme Yo podía haber ganado A ver Vamos a ver Quién era El mienchao Bueno Si me tira Un puto Un puto ¿Cómo se llama? Patada salto alta Y lo falla Pues ya está Ganamos ¿Sabes? Ojalá yo haga eso Pirueta helada Aguanta Aguanta No voy a aguantar Tengo dos heridas ¿Sabes? No Güey Qué dolor Qué dolor Qué dolor Güey Lo siento mucho Cristian Uf Me siento mal Como que me siento Con la responsabilidad De ganar Cuando me pasan Un código Y el no ganar Mucho Es como de Uf Pero lo dicho Pásenme Pásenme de singles No que en singles Si soy bueno Aquí soy muy malo Que no se pudieron Haber dado cuenta Yo ni siquiera sabía Que hacer los putos Botos plantas Y eso Güey Dios Güey Bueno Pues nada Amigos Premio para los que Se quedaron hasta el final La verdad Si me quedo medio enojado ¿Sabes? Me quedo así como que Con la espinita de mierda Güey Creo que lo pude haber hecho mejor Igual Me gustaría que ustedes En los comentarios Que saben más de VGC Y eso Le den consejos A mi compañero ¿Vale? Porque Yo lo he dicho Soy bastante malo en VGC Como se pueden haber dado cuenta Y eso que lo dice Absolutamente todo ¿Sabes? O sea Lo jugué como mejor pude Y este es el código De préstamo Amigos Aquí están todos los movimientos Y si alguien Es tan buena onda De decirle Como que consejos Yo el único consejo Que puedo darle De acuerdo a mi forma De pensar y tal Es que el loggerpon Debería de llevar Un protección Y señuelo y foco de energía La verdad No me agradan tanto Igual yo supongo Que los usa Por el exceso De intimidaciones Que está habiendo ¿No? Pero bueno De todo caso Yo señuelo No lo veo Por absolutamente nada Pero bueno Es lo que yo pienso ¿No? Siento que es más circunstancial Muy circunstancial El señuelo y el foco de energía Pero pues nada amigos Espero en verdad Que les haya gustado este video No olviden dejar su like Suscribirse Y darle a la campanita Y recuerden amigos Seguirme en twitter Porque ahí subo Cuando no subo videos O sea el por qué También cuando hago directos Cuando va a haber torneos Y todo ese tipo de cosas Y por cierto amigos Me gustaría también Invitarlos a que me apoyen En la tienda de fortnite Con el código Rayventobal Por si van a comprarse Algo chido ¿Vale? Ahora amigos Nos vemos en otro video Adiós Mr. Twix Cuídense guapos Gracias